Alternativa para Alemania, partido anti-europeo y anti-inmigración, alcanzaría el 16% de los votos si las elecciones federales se celebraran ahora, según una encuesta publicada este viernes. La formación, aupada en dos elecciones regionales celebradas este mes, se ha beneficiado de un voto de castigo contra la política de acogida de refugiados de Merkel. Euronews entrevistó en Berlín a Frauke Petri, líder de Alternativa para Alemania. ¿Su creciente popularidad se debe en parte a que usted no tiene miedo a decir ciertas cosas que la gente piensa y que otros políticos no van a decir? ¿Hay ciertos riesgos al decir lo que los demás no se atreven a decir? Creo que la solución a los problemas se logra hablando claramente, pero para eso hay que afrontarlos en vez de ignorarlos. Es así como se resuelven. Y nosotros, los alemanes, somos especialistas en disimular los problemas, siempre buscando el consenso, tratando de lograr acuerdos antes incluso de abordar el problema. Y me parece que es por eso que muchos ciudadanos no creen en los partidos tradicionales ni en los políticos. Sienten que los políticos no les toman en serio en primer lugar y en segundo se sienten traicionados por los políticos porque no dicen la verdad. Respecto a Europa, su partido surgió como una reacción frente a la crisis de la zona euro y los rescates. ¿Está usted contra la Unión Europea? Creemos que la situación que teníamos en los años 60, 70 e incluso a principios de los años 80, hacía que Europa fuese mucho más fuerte de lo que es ahora. Y tanto el proyecto del euro como el de la Constitución Europea han demostrado que la mayoría de los países europeos no están dispuestos a renunciar a su soberanía. Y están en todo su derecho. No creo que contribuyamos a hacer más fuerte Europa a nivel internacional si igualamos a todo el mundo como hizo el socialismo. El proyecto socialista en Europa del Este fracasó a finales de los años 80 y ahora vamos a copiar lo mismo para Europa, pues no va a funcionar. Hablemos ahora de los inmigrantes musulmanes, de su religión y de su forma de tratar a las mujeres. ¿No cree que los está convirtiendo en un chivo expiatorio? El Islam, las bases de esa religión no son compatibles con las democracias y eso no solo lo dice el partido AFD. Ahora que hemos empezado a discutir el tema resulta que hay muchos políticos que admiten exactamente eso, pero han estado ignorando el problema durante años. Así que creo que nuestro deber en Alemania es hacer que el problema se ponga de manifiesto para encontrar una solución. Estamos de acuerdo en gran medida con los musulmanes modernos a quienes les gusta vivir en Alemania, que se sienten como alemanes y que quieren vivir aquí. La mayoría de ellos se han adaptado a nuestras tradiciones, pero quienes no quieren hacerlo deberían irse y vivir donde realmente quieran vivir, pero no en Europa, no en Alemania. Para entender mejor el ascenso de la extrema derecha populista en Alemania y Austria, puede ver nuestros reportajes en el programa Insiders.